¡Suscríbete! 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 Aquí el nacimiento de uno de los afluentes del río Avión. Aquí nace el río y se junta con el del fondo. Pero qué curioso, ¿no? Ahí podéis ver, un homenaje. ¡Buen día! ¡Hola! ¡Hola! Pues ya vemos cómo se va oyendo la cascada que debe bajar impresionante. Ahí va Asia, como siempre, la primera. Investigando todo, cualquier peligro. ¡Suscríbete! 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 ¡Precioso, precioso! Ahí baja... Y mirad, el Cañón del Colorado... Con cualquier lado de los que visitéis fuera, envidiar a estos pocos. Ah, además de dónde hay un el.. ...c vị, el de豪州 con 9000. Y finalmente nos lanzamos el que solicitan el mapsje. en la cuentona, la cascada, un colegio visitándolo y la verdad que impresionante, hacía tiempo que no se veía el agua así, de bonito. Y la verdad que está espectacular, pero impresionante como está, claro es el camino, normalmente pasa la gente por ahí, pasa por allí, pero ahora mismo no podrías, te mojaría los pies, ya sabemos que si uno quiere, puede, pero preciosa, un día que está saliendo el solecito, que ya hacía días que no lo vimos, y bueno, precioso, y aquí abajo, Asia. ¡Gracias por ver el video! ¿Qué ruido se oye, no? ¡Mirad, mirad! ¡Espectacular! La cascada. Impresionante. Y lo que mojas. Que ruido se mueve sin lugar de salud natural. 10 horas jajajaja onde le están pasando la cama abarcadil, así que nos